Que la maracuyá con sal y limón, que uno lo deja estéril. Mi mamá y yo éramos muy distantes. No, que yo dejé de estudiar hace dos años. Yo le decía que se cuidara y me decía que le daba miedo. Yo no estaba a la idea que estaba embarazada. Pues que está en embarazo y alto riesgo. Que ya era una obligación más que se venía. Yo me perseguí y quería besarme a las malas. Yo todavía no sé qué es. Que soy una madre todavía porque yo todavía soy una niña. Y me sentí atrapada. Yo apenas tengo 13 años. Y bueno, el médico me revisó que tenía el embarazo. Pues que está en embarazo y alto riesgo. Me mandó mucha quietud. Y después, pues como me tocó y... No, como me tocó que me... Como el dicho, que me escurrían en el estómago Pau. Quedé con mucho dolor por acá. Y entonces uno como que no está preparada para eso. Y tampoco sabe preparar a las... A las hijas para que no se pongan a ser niñas tan jóvenes. Para que no se conviertan en mamás tan jóvenes. Sino que se pongan esa a estudiar. Uno como jovencita, uno cree que... Que tener un hijo es lo tuve y ya. No, la situación no es esa. Hay que pensar en la crianza. Que se enferma. Uno no se fija con quién se mete. Y el papá sale y se va y vea. Lo deja uno grave. Mi anhelo es terminar los estudios. Para no tenerle que mendigar lo poquito que le da mi niña. Y poder ayudar a salir adelante. ¡Gracias!